Dos pibes de Boca fueron protagonistas de la última fecha de la Copa de la Liga Profesional. Hablamos de Equis Fernández, quien la rompió en su debut en Tigre ante Barraca Central, y de Aaron Molina, que volvió a enamorar a los hinchas ceneses con unas cuantas pinceladas en el partido entre Boca y Rosario Central, siendo clave en el gol de Fabra con una gran devolución de cabeza para la pared previa al golazo del colombiano. Aquí en este video vamos a analizar con datos el partido de cada uno de estos chicos, de cada una de estas joyas de Boca Juniors. Empecemos por Equis Fernández, el gran número 5 surgido de la reserva de Boca, que ahora está jugando en Tigre. Como podemos ver en las imágenes que estamos viendo ahora mismo, este gran número 5 de Boca Juniors, que actualmente está préstamo en el equipo de victoria, se hizo patrón del centro del campo y fue una de las claves en la victoria de su equipo como visitante por 0-2 ante Barraca Central. Equis metió dos pelotas impresionantes para los delanteros, cortó mucho el juego del rival e hizo jugar a todo Tigre. Los datos que facilita DataRef hablan de cómo el jugador surgido de las inferiores de Boca ha logrado imponerse en este partido. Con solo 19 años, la verdad que ha hecho un partidazo y estos son sus números. Equis Fernández fue el jugador con más recuperaciones, fue el primero en el apartado de recuperaciones con 10. También fue el primero en cuanto a duelos ganados con 15 y realizó 6 de 6 gambetas exitosas. Además, ha sido también el primero en faltas recibidas. Estos datos llaman mucho la atención porque Equis aquí combina números de un jugador desequilibrante y gambeteador, como son las 6 gambetas exitosas o el número de infracciones que recibió, con un gigantesco número de recuperaciones y balones ganados, propios de un futbolista de marca y roce. Boca ha dejado a préstamo a Equis en Tigre por un año sin opción de compra, pero si lo considera, Boca puede interrumpir esa sesión y repescarlo a mitad de año, es decir, en junio de 2022. Con este partido se está empezando a entender por qué algunos en Boca decían Varela es bueno, Campuzano ahora está jugando, pero cuando se muestre Equis Fernández se los va a comer a todos. El otro de los pibes protagonistas en este fin de semana ha sido Aaron Molina, uno de los cambios de Bataglia en el segundo tiempo ante Rosario Central que le han cambiado la cara al equipo, junto por supuesto con el ingreso de Ramírez. En estas imágenes vemos la movilidad de Molina para conectar a todo Boca, algo que fue tremendamente clave en los mejores momentos del equipo de Bataglia en el Amalfitani. Si nos fijamos en los datos que aporta Dataref, Molina estuvo 35 minutos en cancha, dio 15 de 19 pases precisos, ganó 6 de 10 duelos y realizó dos quites. Además, también Molina acumuló una falta recibida y dio una asistencia. Esa gran devolución de cabeza para el posterior gol de Frank Faber. Sin dudas, una de las grandes noticias para Boca ante el equipo canalla fue Aaron Molina. Tanto como revulsivo en el segundo tiempo como para aportar una opción como enganche, Molina será muy importante para Bataglia en esta temporada. Además, la figura de Aaron Molina puede ser fundamental en el futuro de Boca Juniors. Dejame en caja de comentarios si te entusiasman estos chicos, si crees que será posible ver en un futuro a Equis Fernández y a Aaron Molina jugar juntos en Boca y tirar paredes con la azul y oro. Y por supuesto, ganando cosas con el equipo de la Rivera. Yo lo voy dejando acá, si te gustó el video dale me gusta, si te gusta el contenido que ves en el canal suscríbete y nos vemos en siguientes videos sobre fútbol. Un abrazo grande.